Una campaña política nos sirve únicamente para presentarse, para pedir votos, para crear simpatía. Con todas las personas que les tocamos la puerta cuando estamos haciendo nuestra campaña, también nosotros fungimos como investigadores, mayormente cualitativos, y recibimos una cantidad enorme de información, de feedback, de todas las necesidades que tienen las personas en su día a día. Cuando yo estuve caminando las calles de Coyoacán, la retroalimentación que teníamos, el denominador constante, era la falta de vivienda adecuada con acceso a espacios verdes y de esparcimiento. A veces no dimensionamos que este es un nudo que si lográsemos deshacer, impactaría positivamente en una gran cantidad de problemas que adolecen actualmente a nuestra sociedad y podríamos incidir positivamente en temas como de prevención de adicciones, seguridad, civismo, que forjan valores y crearíamos un entorno de comunidad. Si no tenemos resuelto esto, la descomposición social se hace presente y es parte de nuestro día a día. Al hablar de vivienda no solamente me refiero a las cuatro paredes entre las cuales vivimos, nos despertamos, nos dormimos, sino a lo que hay afuera, al contexto en el que estamos inmersos, a los espacios que nos faltan y que necesitamos. Hoy estamos discutiendo una reforma que va a impactar positivamente a millones de mexicanos y evidentemente estamos a favor de esto. Sin embargo, no basta únicamente con colgarse la medalla de construir vivienda que en su momento y en algunos casos fue disfuncional, inaccesible y desigual, como las viviendas fantasma que no fueron ni siquiera habitables. Debemos preguntarnos qué sucede cuando ese espacio que no nos ofrece lo necesario para llevar una vida en los tres aspectos fundamentales nos está fallando, en el aspecto mental, social y físico. Acá tengo un recurso donde podemos ver un entorno donde tenemos acceso a áreas verdes, acceso a una viabilidad, estamos interconectados y una realidad de una ciudad jungla de asfalto. En esta ocasión sí tenemos que brindar viviendas en zonas con servicios suficientes, brindar una infraestructura de calidad y garantizar el acceso a transportes y espacios verdes que sean suficientes, beneficiar a millones de mexicanos con una calidad de vida digna y que ese modelo de zonas habitacionales fantasma por fin desaparezca. El término vivienda adecuada está reconocido como un derecho humano ante diferentes pactos internacionales. Sin embargo, la ONU estima que en nuestro país el 40% de los mexicanos habita en una vivienda no adecuada. Los espacios verdes, además, se asocian con diferentes efectos beneficiosos para la salud, entre los que destacan una menor mortalidad prematura y una mayor esperanza de vida. Según la OMS, hasta casi 43 mil muertes prematuras se podrían evitar cada año si se cumpliese con la recomendación en cuanto a la proximidad residencial con espacios de áreas verdes. Se brindarían mayores oportunidades para la práctica de ejercicio, de interacción social y los problemas mentales también de enfermedades crónico-degenerativas se disminuirían considerablemente. La salud no puede ser vista como un tema aislado. La salud es profundamente un tema contextual, social y responsabilidad del lugar en el que vivimos. Esto no se trata de un lujo, es un derecho y la salud es igual a calidad de vida. Muchas gracias.